Vamos a ver en qué consiste la diferenciabilidad de una función. Bueno, imaginemos una función f de x que la estamos viendo en un punto determinado. Estamos viendo el valor de la función en un punto determinado. Podemos separar el incremento que se produce en la función al pasar de ese punto x a otro punto y. Lo podemos separar en dos partes distintas. Una parte del incremento, de ese incremento que tiene la función al pasar de x a y, pues el incremento de f de x a pasar a f de y, lo podemos separar, como hemos dicho, en dos partes. Un incremento lineal de la función y un incremento no lineal. Es decir, podemos separar cuánto se incrementa la función en dos partes. Un incremento lineal y un error de este incremento lineal. Es decir, el incremento de la función se va a diferenciar del incremento lineal en un error. Para incrementos, cuando tenemos incrementos de la función, pasar de x a y, ese incremento desde la x hasta la y es mínimo, es un incremento que tiende a cero, el diferencial de una función lo que nos indica es precisamente la linearización de ese incremento. Es decir, qué parte del incremento de la función, en ese incremento mínimo, de f de, que parte de ese f de x a f de y, se puede representar mediante una función lineal, de forma que la diferencia entre el incremento que nos representa esa función lineal y el incremento real de la función, sea un error despreciable. Un error que tiende a cero respecto al incremento que tenemos en la variable independiente. ¿Qué es el diferencial de la función? Bueno, si veis la función f de x, que la tenéis ahí dibujada en azul, cuando tenemos un incremento de la x, que pasa de x cero a x cero, más incremento de x, pues tenemos aquí este incremento de la función x. Esta función que tenemos representada en azul, pues pasa de este valor de f de x cero, al valor que tiene el punto x cero, más incremento de x. Bueno, lo que estamos diciendo es que el incremento que se produce en la función, es decir, el pasar de aquí a aquí, el incremento que se produce en la función, cuando tenemos este incremento de la variable independiente, lo podemos descomponer en dos partes. Un incremento lineal, en este punto de aquí, podemos ver una función lineal que aproxima la función en azul y tendremos el incremento que nos indica la función lineal, que pasa desde aquí hasta aquí, pues la función lineal que está aproximando la función, su valor se incrementa desde aquí hasta aquí y sería el incremento de la función lineal, el diferencial, y la diferencia entre ese incremento de la función lineal y el incremento de la función, pues sería el error del que estamos hablando. Hay una función lineal que aproxima a nuestra función con un error. Esa función lineal que aproxima a la función con un error lo más pequeño posible, es lo que conocemos como diferencial. Con funciones, esto que acabamos de ver, para una variable lo podemos extender a funciones de varias variables. Con funciones de varias variables, el diferencial lo definimos tal y como se indica aquí, para una función de varias variables independientes, definida en un espacio G abierto, la función F, vamos a decir que es diferenciable en el punto X si existe una aplicación lineal, una función lineal que aproxima a la función en ese punto, que la aproxima de esta forma. El incremento que se produce en la función, la diferencia entre el valor de la función en el punto X y el valor de la función en el punto Y, se puede aproximar con una función lineal de dicho incremento, L de X de Y menos X, una función lineal de dicho incremento, Y menos X y un resto. De forma que el tamaño de este resto, de esta diferencia entre la aproximación lineal y el incremento de la función, tienda a cero, sea despreciable para incrementos muy pequeños en las variables independientes. Es decir, cuando el incremento en la variable independiente se aproxima a cero, lo que encontramos es que el valor de ese resto respecto del incremento en la variable independiente pues tiende a cero, es despreciable frente al incremento que tenemos en la variable independiente. Por tanto, lo que acabamos de decir es que el valor de la función en el punto Y lo podemos expresar como el valor de la función F de X más, esto es reajustando los términos de esta igualdad que tenemos aquí, cuando la función es diferenciable, el valor de la función en un punto Y lo podemos aproximar como el valor de la función en un punto X más una aplicación lineal, una función lineal del incremento desde X hasta Y. Y la diferencia entre, perdón, y el valor de la función más el valor de esa aplicación lineal va a ser igual al valor de la función en el punto Y con la diferencia de un resto. Que ese resto, decimos que la función es diferenciable cuando ese resto es despreciable para incrementos muy pequeños, que es lo que marcamos con esa condición, que el límite de ese resto cuando el incremento de la función sea muy pequeño respecto al incremento de la función se vaya a cero. Bueno, si esto se cumple, si podemos encontrar esa aplicación lineal tal que nos aproxima la función con una diferencia despreciable para incrementos mínimos, decimos que esa función es diferenciable y definimos el diferencial definimos el diferencial de la función en ese punto determinado como esa función lineal. El diferencial de una función en un punto determinado es esa función lineal que aproxima a la función con una diferencia mínima, con una diferencia que tiende a cero. Por tanto, el diferencial de la función lo que hace es, sobre el intervalo G abierto en el que está definida la función, asigna a cada uno de esos puntos una función lineal. Para cada punto X, el diferencial de la función nos asigna esa función lineal que es la mejor aproximación de la función en ese punto. Es importante que nos fijemos en que el diferencial de la función no asigna a cada punto de n componentes un valor. Lo que asigna a cada punto, a cada punto del dominio de la función, es una función lineal. Es decir, el diferencial lo que hace es, para cada punto, darnos una función lineal que es la que mejor aproxima a la función. A cada punto no le asigna otro punto, sino que a cada punto le asigna una función lineal. Bueno, cuando una función es diferenciable, es decir, cuando se cumple esto que hemos visto de que el resto, la diferencia entre la función más la aproximación, más la función lineal que aproxima el incremento es despreciable, pues se cumple que si la función es diferenciable la función también va a ser continua en ese punto. Además, también se cumple que si la función, que si una función f es diferenciable en un punto X entonces también es derivable direccionalmente según cualquier vector no nulo. Es decir, podemos encontrar la derivada direccional... Si una función es diferenciable, podemos encontrar la derivada direccional en el punto según cualquier vector v distinto del nulo. Y se cumple además que la derivada direccional según el vector v de la función es equivalente al valor del diferencial para la dirección v. El diferencial, hemos dicho que asigna una función lineal a cada punto pues la función lineal en ese punto multiplicada por la dirección nos da la... perdón, el diferencial para ese vector será igual a la derivada direccional. Bueno, lo que nos acaba de decir el teorema que acabamos de ver es que la derivada direccional según una determinada dirección que nos viene dada en el vector v coincide en ese punto con el valor del diferencial aplicado al vector en cuestión. Por tanto, si queremos conocer el valor del... Para poder conocer cuánto vale ese valor del diferencial o para poder conocer cuánto vale la derivada direccional pues aplicamos otro teorema que lo que nos dice es que el valor del diferencial de la función aplicado a un vector v lo podemos obtener como el producto del vector gradiente es decir, el vector que acoge las derivadas parciales el producto escalar del vector gradiente traspuesto por el vector de la dirección. Por tanto, esta es la forma en la que podemos encontrar si la función es diferenciable el diferencial de la función para un determinado vector v a través del gradiente multiplicado por dicho vector. Si tenemos que la función es diferenciable por tanto, lo que hace el diferencial de la función es asignar a cada vector pues el resultado de multiplicar el gradiente traspuesto por dicho vector. ¿Cuáles son las propiedades del diferencial y de las propiedades de las funciones diferenciables? Bueno, pues las funciones diferenciables respetan la suma es decir, si tenemos dos funciones f y g que son diferenciales en un determinado punto lo que tenemos es que la función suma también va a ser diferenciable en ese mismo punto y el diferencial de la función suma va a ser la suma de los diferenciales de ambas funciones. Si una función es diferenciable en un determinado punto si f es diferenciable en un determinado punto y la multiplicamos por un número real pues la función producto de una función diferenciable también es diferenciable en ese punto y el diferencial de la función producto es el producto del diferencial de la función. Si tenemos dos funciones que son diferenciales f y g en un determinado punto pues la función producto de ambas también es diferenciable en ese punto y se puede demostrar que el diferencial de la función producto es igual a la primera función por el diferencial de la segunda en ese punto más el valor de la segunda función en dicho punto por el diferencial de la primera. Finalmente, si tenemos la función cociente de dos funciones diferenciables en un determinado punto, la función cociente también va a ser diferenciable siempre que el denominador sea distinto de cero. Y el diferencial de la función cociente en dicho punto será igual a esta expresión que tenéis aquí, a la segunda función evaluada en el punto por el diferencial de la primera menos la primera función evaluada en el punto por el diferencial de la segunda, todo ello partido por el cuadrado de la función cociente evaluada en ese punto. Gracias.